Hola, hola. Les cuento que ya se están cayendo las hojas. Ya cada vez se ven más. Yo creo que en estos días se va a llenar la calle de hojitas. Déjenles cuento que este árbol... Bueno, no sé si sea este. Creo que sí se parece. Que estamos en que sea un... ¿Cómo se llama? Un esquita, me dijo mi esposo. Que se parece mucho. Pero este tiene espinas, mira. No creo que sea. ¿Verdad? Bueno, pero tiene aquí una parte del tronco. Que me llamó la atención. Mira, tiene muchas espinas. ¡Wow! No sé cómo se llame. Mira. Está lleno de espinas. Este no dice sube. ¡Qué bonito está! ¡Oye! ¡Qué bonito está! Bueno, pero la razón por la que estoy grabando es porque me encontré esta hoja. Luego me voy por aquí, yo creo. Me encontré esta hoja. Y me llamó mucho la atención. Porque mira, hay de varios colores. ¿Ven? ¡Ay! Ya se están viendo de varios colores. ¡Ay! A ver, regreso para acá. Me iba a ir por una calle que la verdad que casi no hay nada. No se ve mucho. ¡Ay! No me regreso hasta donde estaba. ¡Ay! Se volvió. Pero ¿saben qué? ¡Ay! Me encanta cuando se ven las florecitas así chiquitas. Bueno. Pero aquí en mi caminata lo que les quiero decir. Es que me encontré esta hoja muy particular. Tiene un color súper bonito. No le hace justicia el teléfono, pero está muy bonita la hoja. Quería ver si me encontraba de esas hojas gigantescas. Porque hay unas hojas gigantes. Que no se ven pues a simple vista. Hasta que caen. Como ese árbol. Que está ahí. Tiene unas hojas gigantes. Ya cuando se van a caer. Miren. Les enseño esta. Esta no es tan grande. Bueno, a comparación de esta. Pero sí están gigantescas. Y me llama la atención. Quería ver si veía por aquí. Pero no. No vi. Ya no les puedo enseñar. Y me vine a caminar. Con esta hojita en la traja. Porque ese es esta. Miren. Son de estas. Estas ya se tornaron tintas. Pero su color natural. Pues. O sea. El primero es el verde. Verde. Como por aquí. Es esta. Miren. Aquí. Son verdes. Luego empiezan a cambiar a color. Hasta que se hacen como tinta. Y oscuras. Y se ven muy bonitas. Muy bonitas. Miren. Aquí ya se ve más. Se ve más este. ¿Cómo se dice? El otoño. Aquí creen. Sembraron. Nos deberían de dar la oportunidad. Bueno. Más bien la gente que vive aquí. Que por familia sembraran un árbol. Aunque esta calle tiene varios árboles. Pero sí les hace falta como que más arbolitos. Digo yo. Mira estas florecitas. Mira estas florecitas. Les digo que casi siempre camino por aquí. Y nunca veo las mismas. Mira. Qué bonita. Mira. Esta. Esta imagino que debe ser la semilla. Ay. Sin querer me la traje. Qué curiosas, ¿verdad? Se ven muy bonitas. Le voy a tomar una foto. Gracias.